Ya regresé, vamos a entonces a golpear el bebé y a continuar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo nacen para meter los dedos en esa puerta? No sé. Ah, pues sí, munición. Explosión. Allá atrás hay más, ¿eh? Sí, estoy revisando. Ahorita que disparo con la vibración no escuchan el ruido de... No, 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 no. No, no, no. Soy un pro. Simón, Simón Yo pensé que eran eran Glantis del guardián pero nomás son unos Acá atrás había munición No, pero a mí no me apareció No me apareció El huequito, el huequito No hay nada Nada más una de tu escopeta Pues qué más quieres Ah, querías todo lleno Siempre ha sido mi fantasía Desde antes que saliera Matrix Siempre fue mi fantasía de que algún día Abrías una puerta Y estuviera todos cruy Y me estaban a prender las luces Y estantes llenos de munición De todos tipos Con armas y todo Eso solo sucede cuando llegas al jefe final No, ni así Siempre fue mi fantasía de abrir una puerta Abrir un casillero Algo que estuviera retacado de munición Esta es una puerta Y de la puerta Se sucede Vamos a ver No, no, no No, no Es como un marco Miren Si, es muy grande No, no No, no No, no No, no Sí, hoy está No, no No, no No, no Aquí en las barracas ni se despiertan, no como... Otra vez, DB, otra vez... Vamos atrás, DB. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Si no, no se queda de conciera. A mí que te terminó molando más la explosión que lo que te estaban dando ahí las palizas. A ver, déjate el curo, espérame, espérame, espérame. Estaba guardándola por una ocasión especial, pero ya que la cajiteé, te voy a dejar. Yo aquí tengo como tres, dure. Yo también, dure. ¿Qué tanto? Pero si tenía tres, pero... Es como para enmendar mi error. Que no digas, dure. Dar los armas explosivos en lugares tan reducidos. ¿Ya recargaste todas tus armas? No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, para que avancemos no quiero fallar, dure. Adelante. Híjole. Ah, ¿sabes qué? Me hace falta esta... Se me hace que... Me hace falta ponerme mis gotitas, escuché la alarma cuando están... He recargado todas tus armas, ¿ahora si de verdad todavía andas? Ya, ya, ya. ¿Bien seguro? ¿Dónde buscan? Limón. ¿Qué buscas? No, pues alguna monedita, pero no se ve. No, no he visto yo tampoco. Aunque ahora sí no he estado fijándome mucho en eso. Ni yo, wey. Aquí hay más acción. Sí, eso sí. Esta campaña ha metido más acción al juego. Acá hay más armas, amor. No, no sé quién le hablas. No sé quién le hablas. Yo también haré de cuenta. Gracias por ver el video.